Vamos a ver lo que son los titulares del tiempo, lo que usted en casa necesita saber. Se van a mantener esas temperaturas agradables hasta el día de mañana. Y recuerde que la advertencia por la presencia de humo se canceló para San Bernardino y Riverside, pero se queda en vigor para la zona del incendio Babka, que viene siendo toda la comunidad del Valle de San Gabriel. Y viene esta ola de calor de domingo hasta el jueves, amigos. Y vámonos a ver imágenes en vivo desde el centro de Los Ángeles. Una noche bastante agradable, despejada. Nos mantenemos con temperaturas, de hecho, en el rango de los 69 grados hacia el centro de Los Ángeles, 70s hacia San Bernardino, Riverside. Se esperan mínimas en el rango de los 60 grados, 50s hacia el Valle del Antílope. Un frente frío va a estar cruzando muy cerca a nosotros, va a estar provocando este viento desde el norte, que significa que se activa nuestra advertencia por fuertes vientos hacia las montañas de Los Ángeles, Ventura y de Santa Bárbara. Hasta mañana a las 11 de la mañana el viento empezará a bajar su velocidad. Se esperan ráfagas entre 30 hasta 40 millas por hora. 88 para San Fernando, mañana 90s para Lancaster, San Bernardino, Riverside, 70s hacia la línea costera. Y ahí estamos viendo, amigos, este sistema bastante amplio de alta presión que nos va a estar visitando de domingo hasta el jueves. Nos va a estar trayendo temperaturas nuevamente de verano. Observe, al menos para el centro de Los Ángeles. A partir de lunes, temperaturas en el rango de los 90 grados, esos 80 se quedan hasta el domingo. Pero observe dónde vamos a estar sintiendo esos 100 grados en el Valle del Antílope. Para lunes, martes y miércoles serán los días más calurosos. De igual manera, este panorama se va a estar sintiendo para San Fernando y San Bernardino. Aire extremadamente seco que esto va a estar causando lo que son también el potencial de incendios forestales y viento del noreste entre 20 a 25 millas por hora. Yo soy Michelle Trujillo.